Un pequeño grupo de algunos cometidos, involucrados en una guerra contra toda probabilidad. No, no son el equipo noble de Halo Reach, son los últimos, los pocos apasionados que aún continúan jugando Halo 2. Les deseamos lo mejor en su batalla contra el tiempo, los 14 nobles. Gracias por ver el video. En febrero de 2010, Microsoft anunció el cierre definitivo de los servidores de la versión 1.0 de Xbox Live. Dicho cierre se llevaría a cabo el 15 de abril de ese mismo año. ¿La razón? Bueno, para el año de 2010, la base principal de jugadores de Microsoft se encontraba en el Xbox 360 y los servidores de Xbox Live de dicha plataforma. La versión original de Xbox Live había quedado prácticamente abandonada, ya que la población de jugadores del Xbox original había migrado casi por completo, y el mantener los servidores funcionando representaba un gasto y uso de infraestructura que Microsoft se quería quitar de encima. Esta sería la primera de muchas terminaciones de servicios en línea que vendrían con el pasar de los años, como por ejemplo, el servicio en línea de Nintendo para la consola Wii. Pero a pesar de los deseos de Microsoft, un grupo de jugadores que amaban Halo 2 no estaban de acuerdo con esta decisión, e hicieron todo lo que estaba en sus manos para que su juego favorito no muriera de manera tan miserable. El plan de Microsoft no era tan malvado como solo pagar los servidores y ya, sino que una vez pasada la fecha límite del cierre, nadie iba a poderse conectar a los servidores, pero todo aquel que estuviera conectado a Xbox Live antes de la hora cero, iba a poder disfrutar del servicio indefinidamente, hasta que decidiera desconectarse de él. Inicialmente, más de 500 jugadores mantuvieron sus consolas Xbox Original o Xbox 360 con el modo retrocompatible encendidas, todo esto después de que los servidores fueran dados de baja oficialmente, pero lamentablemente después de tan solo un día el número de jugadores pasó de ser 500 a solo 100, después 50 y a la semana únicamente quedaban 14 jugadores, esto debido a los fallos de conexión y sobrecalentamiento de las consolas, pero al final el esfuerzo en conjunto de todos los jugadores que lograron sobrevivir, hizo que Halo 2 se mantuviera en pie poco más de 20 días después de la fecha programada por Microsoft. Alright guys, I gotta go to work. Nice to see you guys still on though. Hey. I gotta go to work, I'll be back. Uh, actually today's the Boston Marathon, so I'm gonna go for half a day. Wow. And uh, the marathon walks right by my office. I'll take some pictures for you. But uh, I haven't gone to work since Wednesday. You know what I mean? I promise I'll be in on Monday after this happens, so. But if we get disconnected, I've loved playing with you guys. And hopefully I'll be here when you guys get back, alright? Alright. I'll be here when I get back. I'll see you guys later. Alright, see you. Peleando una batalla que estaba claramente perdida, no contra Microsoft, sino contra el tiempo, el último grupo de jugadores que mantenían vivos los servidores de Xbox Live, se volvieron la noticia principal de sitios de noticias internacionales, como Yahoo, IGN o Kotaku. Noticias las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. Aunque en realidad se tiene el registro de los últimos 53 jugadores en desconectarse de Xbox Live, solamente los últimos 14 son los reconocidos como aquellos que sobrevivieron más de una semana dentro de los servidores de Xbox. Durante todo este tiempo, los 14 jugadores restantes jugaban partidas personalizadas, o en su defecto intentaban encontrarse a sí mismos mediante el buscador de partidas. Afortunadamente, aún se pueden encontrar pequeños vestigios de los clips creados durante este periodo en diferentes sitios de internet, ya que muchas noticias de estas partidas fueron transmitidas en Justine TV. Deaton fue el primero en desconectarse el 27 de abril de 2010 y dejó a sus 13 compañeros restantes. Cypher Sword, Sherlock One y H2O Shogi se desconectaron el 28 de abril, mientras que Zombie Stench y Rob2D abandonaron los servidores el 29 y 30 de abril respectivamente. Durante la segunda semana, Hyred Noobs, Booker D, A4EngineObject, Dirty Cajun, LordOdysseus11 y Magdari fueron los siguientes, estos dos últimos aguantando hasta el 8 de mayo, y afortunadamente existe el registro de la razón de la desconexión de cada uno de ellos. En la tercera semana de vida extra de los servidores de Xbox Live, Agent Windex y Apache Nasir eran los últimos dos que quedaban vivos. Halo 2 pasó de ser el juego con más jugadores en la Xbox, a únicamente tener dos jugadores en línea. Lamentablemente, Agent Windex perdió la conexión el 10 de mayo de 2010 a las 4 de la mañana con 15 minutos, dejando a Apache Nasir como el último jugador en pie de esta guerra. Pero no sin antes dejar un último mensaje en los foros de Bungie.net. Acabo de ser expulsado, buen trabajo Apache, eres el último. Apache pasó de estar con 13 desconocidos a estar completamente solo, y sin aquellos 13 jugadores que ya no eran desconocidos, sino personas que en tan solo dos semanas se volvieron amigos, unidos por su gusto en Halo. Así que una vez Apache aceptó su destino, decidió rendirse, pero no sin antes hacer un homenaje a este suceso. Después de la desconexión de Agent Windex, Apache decidió mantenerse 15 horas en línea, una por cada nuevo amigo que había realizado durante los últimos días, y una hora extra por toda la comunidad de Halo. Y así, una vez cumplido dicho lapso, con toda la felicidad del mundo, dejó ir aquel juego que tantos bellos momentos le había traído. Apache Nasir se desconectó por última vez de Halo 2. Puede que no conocieras esta historia, y puede ser difícil de creer que 14 jugadores mantuvieron vivos los servidores de Halo 2 hace exactamente 12 años de la publicación de este video. Sin duda, cuando la comunidad se une, puede hacer cosas increíbles, como por ejemplo, retrasar los planes de una multinacional como Microsoft por 3 semanas. Después de unos años de este suceso, durante una sesión de Ask Me Anything en Reddit, se les preguntó a los jugadores que participaron en este movimiento, la razón de hacerlo. Booker D. dijo, yo amaba Halo 2, fue el juego que me introdujo a Xbox Live, solo quería jugarlo hasta más no poder. Hyred Noobs contestó, esto era una combinación entre curiosidad, innovación y nostalgia. Agent Windex por su lado dijo, lo hice por los recuerdos, por el amor al juego, y solo porque Halo 2 es muy divertido. Recuerdo que hace unos años en una Xbox Live Party, alguien me mencionó algo sobre los últimos jugadores de Halo 2, y me contó un poco sobre lo sucedido. Hoy por fin, puedo contar esta historia, y gracias a Hollow White y Gaming by Gamers, he podido agregar detalles que desconocía. Mientras buscaba más información para este video, encontré al compita Emerald HCG, quien de igual forma realizó un video hablando de esto, si te interesa conocer otra perspectiva sobre esta historia, te dejo su video en la descripción. No puedo evitar identificarme con esta historia, ya que de igual forma, gracias a Xbox Live, he realizado amistades que de otra manera serían imposibles, y todo gracias a Halo. Si ya conocías sobre esta historia, déjame en los comentarios qué te pareció, y coloca el gamertag de ese amigo que realizaste por Xbox desde hace bastantes años. Muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedrogas, y nos veremos en el siguiente video.